Sí, es el momento de alzar nuestras copas, ¿están? Y yo ya la tengo en la mano, imagínate las ganas. Vamos a brindar entonces por este añito, dale. El sábado de mediodía es el mejor momento del fin de semana. Llegamos a nuestro punto caramelo. Es la oportunidad de celebrar. Levantamos las copas y brindamos con Amalaya. Amalaya, vinos de altura del Valle de Cafayate. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomás, no manejes. Y si hay una manera de descubrir esa energía vibrante de la altura del sol, de las montañas, del aire puro del Valle de Cafayate, es con este riquísimo, delicioso malbec de bodega Amalaya que te podés llevar contestando las preguntas del Censo 2022 de Punto Caramelo. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamás? Noelia. ¡Feliz cumple, chicos! ¡Emocionante! Emocionante. ¿Dónde estás, Noe? En Saavedra. En Saavedra, el barrio de Pablo Fábregas. Exactamente. Pero nunca me lo conocí. ¿Qué te encuentras haciendo este sábado de la mañana? Preparándome para salir a branchear en breve. A branchear. A branchear. Me gusta. Te levantaste tarde, no sabés si desayunar, si comer. Quiero saber cuál es tu tostada perfecta, ya que estamos que está el emblema de Punto Caramelo. Mezclando cosas. Aceite arriba. Tostada de pan casero, así, bien, casero, grandote, tostado, tostado, con palta y un huevo arriba, poche. Perfecto. Perfecto. Oye, riquísimo, nos diste hambre también. Palta. Palta, ese es Mauro Zeta diciendo su tostada perfecta. ¿Estás para el censo? Vamos. Arrancamos, Noelia. ¿Jugaste alguna vez al badminton? No. ¿Bonete o globo? Globo. ¿Te gusta más hacer la seña de pedir un cafecito o de pedir la cuenta? La cuenta. ¿Piñón fijo o pipo pescador? Piñón fijo. ¿Sos de llavero abultado o lo mínimo indispensable? Mínimo indispensable. Noe, ¿tenés llave de otras personas que no sean de tu casa, digamos? Amigas, amigues. No, 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 gracias. Paso. ¿La última vez que dijiste te amo? Oh, y hace dos semanas. Noe, ¿escribiste alguna vez una carta de amor en papel? No. Noe, ¿sos de las que se jactan de cebar unos buenos mates? No. Noe, ¿tenés pintada las uñas en los pies? Sí. ¿Pedís deseos y baja una estrella fugaz de allá arriba? Siempre. ¿Cuál último? ¿Alguno? Fue de los ocho años, creo que fue la última vez que lo vi. Creo que era tipo, no sé, algo relacionado con el colegio, me lo van a llamar con algo del colegio. Noe, ¿sabés imitar a algún famoso o famosa? Ay, no, no tengo esa gracia. Noe, ¿usás ortodoncia? ¿Usaste ortodoncia? No. ¿O usás? No, no. ¿Siete por tres? Veintiuno. Bien, Noe. ¿Te manejás bien con el Excel, Noe? Sí. ¿Noe, ovnis sí o ovnis no? Ovnis sí. Bien. ¿Desodorante, bolita o fuf, 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 fuf? Otro. ¿Noe, roncas o te dijeron que roncas? Ambas. Noe, ¿tenés bruxismo o tenés bruxismo? Sí, también. ¿Cómo gritás un gol, Noe? Ay, no, no grito los golpes. No grito los golpes. Noe, ¿con quién vas a compartir los Amalaya que ya se van con vos? Con mis chicos. ¿Con tus chicos? ¿Son menores, Noe? No, menores no, no, menores no. Bien. Bueno, Tomás Quintín Palma. Chonguitos en plural. Ah, bien. En plural. Y bueno, son cinco días. Claro, es una botella para cada día. Ahora que no sabía a cuál le dijo te amo hace dos semanas. Seis. Eso me interesa a ver. No, a ninguno de ellos porque no se merece eso. Lo dice a mi sobrina. Ah, muy bien. Noe, te llevas la caja de Amalaya Malbec para que la disfrutes con tus chonguitos. Y gracias por haber llamado en este cumpleaños. Gracias, chicos, te tienen un hermoso, los quiero un montón. Chines, queremos, nos vemos. Chines, queremos, ven. Año haciéndote la mañana de los sábados más felices.